Buenos días, Roberto. Gracias por el Nesquik. Hola, Yaisa. Acabo de volver del pueblo. Hola, Alexa. Me sale que has eliminado un mensaje. ¿Qué era? ¿Cómo estás, Sarita? Este es. Sin más. ¡Let's go! ¡Tenemos nuevo coche, ma boy! Pues lo mismo. ¿Cómo me paso ahora? ¿A quién del hospital con Yaisa? ¡Oh, está Yaisa! ¿Cuál? El BMW M4. ¿Cómo estás, Sina? ¿Sigues cabreada por lo del otro día? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué pasa? Estás como más mayor, ¿no? El pueblo te hace mal. ¿Cómo que más mayor? Un momento, que me están llamando. Ahora hablo. ¡Dime! ¿Qué pasa? Tito, ayuda. ¿Ayuda? ¿Por qué? Porque mira, tú ya sabes que con mi mujer estoy hasta los cojones. Pero ¿sabes qué pasa? Que ahora tengo a dos mujeres dándome por el culo. ¿Cómo? Una es Yaisa y otra es mi mujer. ¿Cómo, Yaisa? Y me ha dicho que te has comprado un coche. No se lo has enseñado ni nada. Está cabreada. Y están aquí las dos. ¿Cómo que Yaisa? ¿Cómo que Yaisa? ¿Que le has dicho que me he comprado un coche? ¿Pero para qué le dices a Yaisa? ¡Nada, cabrón! ¡Que no se lo he dicho todavía! Claro, por eso ya la he cagado y dice que no me ha dicho nada el hijo de la gran puta este. ¿Eso te ha dicho? Me ha asentiguado. Es que me ha dicho que era su ex. Sí, lo soy, lo soy. Soy su ex, soy su ex. ¿Qué pasa, tío? ¿Vienes al hospital y me salva? Voy al hospital, sí. Voy al hospital y te salvo. Voy al hospital y te salvo. Por Dios, necesito ayuda. ¿Qué hospital es? ¿El de arriba? Pillbox. Ah, el de abajo. Vale, vale. Perfecto, ahora voy. Venga. Madre mía, la puta madre. ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Sí, no, no, no. Sí, que le ha liado nada. Le ha liado aquí Katsu, mi amigo. Ah, vale, vale. Le ha liado. ¿Tú qué? Pues venía a preguntarle que a ver qué tal está. Parece que se está tranquilizando todo. Me he comprado incluso un coche nuevo porque el mío hacía un ruido de la hostia y me traía malos recuerdos. Ya. ¿Te gusta? No soy fan de los caros modernos con electrónica. Pero no están mal los BMWs, me gustan. Sí, pero bueno. Da igual. ¿Qué te pasa? Todo esto es capaz del objetivo. Te noto preocupado. Sí, te noto preocupado. ¿Por qué? Por usted. Pues para ver qué tal está. Yo estoy bien, joder, estoy bien. De hecho, tengo que ir al hospital ahora que parece que tengo que ir a por Katsu o no sé qué. Se lo digo porque como las últimas veces que hablamos estaba usted todo caliente. No, no, ya, ya, ya. Y todo esto, pues honestamente estaba preocupado. Quiero decir, usted y yo, pues poca relación hemos tenido y hemos tenido nuestros dimes y diretes, pero al fin de cuentas es usted importante para gente que para mí es importante. Entonces, por extensión, pues me preocupo. Lo sé, lo sé, lo sé. Y bueno, no sé cómo ir a la cosa. Pero tú lo sabes más que yo, seguramente. Sí, no, Roberto. Yo me dedico a otras cosas. Yo vengo de la calle y yo de informática no soy. Sí, pero tú por lo menos tienes que saber escuchar y ahora has oído algo, deduzco. Sí, pues de momento está la cosa calmada y parada. Lo sé, lo sé. Lo entiendo. Supongo que a la mínima que algo pase me lo comentarán. Y ahí estaréis, por supuesto, al pie del cañón. Bien. Eso es, eso es lo importante. Estar ready siempre para lo que pueda pasar. Estar ready siempre. Pues nada, tío. Voy a ir al... ¿Qué pasa, Roberto? Hombre, Larry, ¿qué pasa, tío? ¿Trabajando? Pues trabajando, güey. ¿Qué haces, coño? Mira, hay mecánico a tope, coño. Eso es. Hombre, ganando dinerito. Ganando dinero. Es lo que necesito yo. Estoy mi hermano pelirrojo. ¿Qué pasa, Sara? Oye, es que hoy no di abasto. Un momento. ¿Lo conocéis, conocéis a Roberto? Estoy yendo, estoy yendo para allá. Estoy de camino. No, pero escucha, escucha. ¿Qué? Sí, hermano. Sí, sí, soy tu hermano, soy tu hermano. No, pero que es mi hermano. Escucha, Takeshi. Dime, dime, Shinchan. Que... Que escúchame, que... ¿Qué pasa? Quiero hablar contigo, quiero hablar contigo. Ahora hablamos, vale, ahora hablamos. Vale, vale, estoy de camino, estoy de camino. Venga. Oye, me tengo que ir, ahora vengo. Que vaya bien, suerte. Larry, escucha. Hoy quiero que me tunees este coche. O tú o la, la, la. No, no, yo, yo te retoño. Señor Roberto, por favor, ayúdeme. ¿Dónde estás? Fuera, por Dios. ¿Fuera? Si fuera, sale a la derecha. Ah, vale, vale, vale. Esto es increíble, estamos hablando ya de madre mía. ¿De qué? Por favor, ayúdeme. Vale, vale. Ah, Roberto, Roberto. Sí, sí, estoy aquí contigo. Roberto, ayúdeme, por Dios. ¿Qué pasa? Hola, buenas. Están entre ellas hablando, ya sabes cómo son las mujeres. ¿Cómo que entre ellas hablando? Sí, hablando entre ellas y están, madre mía. Ay, Dios, la llave. Yo no quiero, yo, nos vamos. Nos vamos de aquí a tomar poco. Sí, sí, nos vamos de aquí. Madre mía, no, tú. Ves con cuidado, ves con cuidado, que están que muerden las dos. Brazos cruzados. Uf, necesitaba ayuda. Necesitábamos ayuda. Tenemos que salir de aquí cuanto antes. ¿Qué se va, qué se va, qué se va? Que se van las dos. Mira, que se vayan a tomar poco. A ver si pasa un puto coche y tenemos suerte. Pero, pero, ¿qué la pasa? No, hay que ir para allá, coño, ¿qué la pasa? A ver si viene y las atropellan ya. Ay, Dios mío, qué dolor de cabeza. Pero, ¿por qué? Tío, ¿por qué no dejas a tu mujer ya de una vez por todas, tío? Pero no, si yo la quiero mucho. Que se me tiras por el puente. No, no, coño. Ya, Isa, no te tires por el puente. ¿Qué pasa? ¿Te dices? Que no me tiras por ningún puente. No os tiréis. No os tiréis por el puente, joder. La vida tiene una solución siempre. No, no, que luego el asfalto se mancha, coño. Vale, ¿lo haces tú o lo hago yo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Por qué? Ahora me pegan las dos. Me pongo detrás de usted. ¿Qué pasa? No entiendo. O sea, ¿te preocupas? O sea, tú dices que nos vamos a tirar por un puente y te preocupes que manchemos el asfalto, ¿Catsuo? ¿Has dicho eso, Catsuo? No, yo no he dicho nada de eso. Es que es personadible. Hola, buenas, Sakura. Buenas. Hostia, ya la has cagado. ¿Quieres llevarte una carentita? ¿Cómo? ¿Quieres llevarte una carentita? Hostia, no, no era Sakura, era Katsura, Katsura. Sayuri, Sayuri, Sayuri. Deja de moverte, coño. Oye, no te pongas detrás mía, Katsuo. ¿Qué estás haciendo? Hablame al teléfono, Sayuri. Si alguien se la lleva, eres tú, Roberto. Yaiza, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Estás currando? Bueno, he salido de servicio, hacía nada. ¿Ah, sí? Es que venía a ver qué tal estás y eso. Es que te mando un mensaje, no sé si me has contestado y es que me ha contestado 25 veces, ¿sabes? ¿Sabes? Tengo algo que enseñarte. Kuchi, Kuchi. Tengo algo que enseñarte. Yaiza, ¿quieres verlo? Eh... Me hace mucha ilusión. ¿Qué? ¿Qué? Dile que está guapo, eh. Está súper guapo, súper guapo. Guapa, guapa, gilipollas. Perdón, estás muy guapa, estás muy guapa. Y el coche, lo nuevo también. ¿Quieres que te lo enseñe? Sí, te has comprado el coche nuevo. ¿Cómo lo has sabido? ¿Cómo lo sabías? ¿Quién te lo ha dicho? Porque me quieres enseñar algo nuevo, ¿no? Sí, pero ¿quién te ha dicho que me compró un coche? Yo no. Yo no. Claro. Si te conozco mucho, Roberto, se te enoja en la mirada que tienes cara de coche nuevo. ¿Tengo cara de coche nuevo? Sí. ¿Tengo cara de coche nuevo? ¿Tienes un pensador de pino? Sí. ¿Katsu, tengo cara de coche nuevo? No. ¿Sayura, tengo cara de coche nuevo? ¿Tienes cara de Toray? ¿Sayuri, con la Sayuri? ¿De qué? De Toray. ¿Qué es Toray? ¿Qué es Toray? Nada, es una cosa muy buena. Pero pídeme el mensaje, mujer. ¿Qué mensaje? Es que le he dado mi número de teléfono y no me ha enviado el mensaje. A ver, es que es China, tampoco sabe. ¿No tienes teléfono? ¿Cómo que es China? No, japonesa, japonesa, perdón, japonesa. No, Roberto. Voy a hacer una alfombra de color naranja que me va a quedar... No, no, no. Vamos a ver mi coche, vamos a ver mi coche. Oye, Yaita, te he traído la leche que me pediste. ¿Cómo? Sí, es que está en el pueblo, ¿sabes, Katsu? Yo los viernes y los sábados me voy al pueblo y Yaita me dijo que le trajera la leche de vaca. Lo exprimí yo con mis propias manos. Le cogí las subres a la vaca y hice... Sí, sí. Y a veces también exprimo... Sí, sí. ¿Tú también exprimes leche de vaca? Otro tipo de leche, Jai. ¿Otro tipo de leche? Ah. De otra cosa. Ya entiendo. Pero, en fin, si Yaita le gusta la leche así de vaca, pues yo... Yo no sé, yo he traído un par de botellas y ya está bien. La leche es la que nos mata. Ya, no, espero que no. ¿Por qué? No entiendo, la verdad. Oye, Yaita, ¿por qué estar así en plan con los brazos cruzados? Te noto un poco cabreada, no entiendo por qué. ¿Tienes frío? Sí, tengo frío. Estás hermosa hoy. Estás hermosísima, Yaita. Gracias. O sea, como siempre, en plan rollo... ¿Para qué le voy a decir que peor que ayer? Si estás como ayer... Bueno, ayer no, es porque no te vi. Pero, ¿qué hiciste ayer? Bueno, cosas de aquí para allá, de allá para allá. No es interesante nada del otro mundo. ¿Y tú qué tal ahí en el pueblo? ¿Cómo está tu padre? Pues nada, mi padre, bien. Te echo de menos, te echo de menos. Dijo, a ver cuándo traes otra vez a la pelirroja. Y yo, papá, ya, 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 tranqui, tranqui. Me dijo que quería un poquito de leche. Vete a estreñirla. Pero a estreñirla no. Sí, me he comprado, mira Ya hice un coche nuevo Me he comprado un coche nuevo El BMW EV5 ¿Te gusta? Pero si es casi igual al otro Pero hace menos ruido Abre, abre, ahí está Pero el copiloto Déjame cómo va Uy, me están llamando, ahora vengo ¿Quién cuyo es este? ¿Sí? Vale, sé que no tienen a caber, pero ¿Me podrías prestar un coche rápido? ¿Tú quién eres? A ver, tengo tu número del Briston Bully No sé si te acuerdas ¿Briston Bully? Ah, pero ¿para qué te voy a prestar un coche? Si no te conozco prácticamente ¿Tú eres gilipollas o qué? No, venga Este lo acabo de estrenar Vete a probarlo, vete a probarlo No, 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 que me acaban de atropellar ¿Qué dices? ¿Cómo no vas a conducir esta chica? Me acaban de atropellar, híjate en puta Oye, ¿y tu mujer? Que se muera Ah, mira, está allí ¿Dónde? Allí, allí, desgraciadamente Ah, mira, ahí está ¿Es Sayuri o Kasura? Sayuri, Sayuri Sayuri, tío, es que te lo juro No me sale nunca la palabra Que no, hombre, es broma Es Sakura Ah, coño, vale No, no, es Sakura No A ver, que escúchame ¿Tu marido me ha dicho que te llamas Sakura o Sayuri? Es que me ha dicho que es Sakura ahora ¿Qué? ¿Es Sayuri o Kasura? ¿Sakura? ¿Qué os pasa? ¿Por qué estáis girando alrededor mío como si fuera el sol? No, 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 no Hostia Hostia, una patada ahí Con esos tacones es jodido, eh Está guapo, eh Hostia, qué musiquita tiene, ¿no? Si no, primero me atrope Dime ¿Sabes por qué ha aparcado en la zona de Minus Pálidos? ¿Por qué? Porque tienes un déficit mental ¿Cómo? ¿Pero qué dices tú? ¿Pero tú te estás dando cuenta estas chicas? Pesta tía, que se agregues Escúchame, tengo una pistola Eh, ¿qué tal, cariño? Estamos aquí Tú me estás escuchando Han mandado a tus hermanos a hacer algo que ya estaba él Yo no he mandado nada Sí, ha mandado Yo no he mandado una puta mierda Cacho, luego hablamos, ¿vale? Vale Joder, vámonos de aquí, cariño Luego te enseño el coche tuneado Que este todavía no está tuneado Perfecto Esta tía, ¿qué coño la pasa la Yaiza a los cojones? Se ha ido Se ha ido corriendo, no entiendo Atropella a mi mujer ¿Qué haces? Que no te van a ver ¿Pero qué haces, Yaiza? ¿Qué haces? Ir a por mi moto ¿Pero por qué? ¿Y por qué no? Súbete, coño, que te llevo Sube Oye, no me... Escucha No entiendo ¿Qué coño te pasa? ¿Qué coño te pasa? ¿De qué plan vas hoy? No me pasa nada O sea, no entiendo Me llaman gilipollas No sé qué No sé cuánto Pues no sé Pues que sepas que no puedes salir del coche Hasta que me digas qué coño te pasa Acabo de cerrar la puerta Acabo de cerrar la puerta O sea, ¿me vas a cerrar en el coche? Sí, hasta que no me digas qué coño te pasa Es que no entiendo Bueno, no quiero hablar del tema ¿Por qué tengo que hablar del tema? Hombre, porque estoy aquí contigo Y me gustaría que hablar del tema La verdad Es que no sé qué coño te pasa Te he traído leche Luego te la doy ¿O la quieres ahora? Pues sí La quiero ahora porque me voy a ir Oye, me has reventado el coche, ¿no? No ¿Cómo que no? No ¿La quieres ahora? Vale, voy Sí, necesito más Un saludo Pero, ¿y mi moto? ¿Eh? ¿Tu moto? Ahora, coño Coño, pues la moto Pues espérate Vamos primero a casa Ah, ¿que la leche está en casa? Claro, la dejaron en casa Antes de venirme Bueno, pues entonces Ahí está bien Lo quería para guardarla en casa Quería que la llevamos encima No, no La leche la tengo en casa Pero si la quieres ya Pues no sé No, no Dejala en casa Luego la tomo por la noche Ah, vale, coño Vale, pues ya está Vale Pues... Son cosas del pueblo Y porque es una vaca especial No puedo salir del coche Ya, ya Porque me tienes que contar ¿Qué coño te pasa? Es que no lo entiendo Que no me pasa nada, Roberto ¿No te pasa nada? No Ok Puede salir Vale, adiós Va a tener que ser rojo Igualmente Nada, chicos Soy piloto Buenas Eh... ¿Alexas? Alexis ¿Alexis? Ella es Alexis Yo soy Alexa ¿Cómo? ¿Qué? ¿Desde cuando tienes Una hermana gemela? Siempre te había dicho Que tenía una hermana Siempre te lo había dicho Nunca me había dicho Que tenías una hermana No puedo ¿Cómo? Que no puedo Que no puedo No, no podemos A ver... ¿Y tú quién eres? Me suena tu voz Alexis ¿Alexis? ¿No me estabas tú Le llamando a Alexis? Pues mira ¿Qué la tienes? ¿No será que has ligado Conmigo y con mi hermana A través? ¿No? ¿Cómo ligar? ¿Yo ligar? ¿En qué momento? ¿Eh? ¿Eh? ¿Has dicho ligar? No, he dicho conocer Ah, has dicho conocer He tenido ligar Eh, conocer Pues no sé Yo pensaba que había conocido a Alexa O a Alexis Pero si me estás todo el día Llamando a Alexis Claro, a Alexis Ya, pero coño Alexis y a Alexa Ya me jodiría a ser vuestra madre Y que llame un Alexi a Alexis O sea, madre de Dios Hola, buenas Otras iguales, loco ¿Pero qué es esto? Oye, no sabéis copiar Coño, y esta me copia a mí ahí Pero bueno No es lo mismo, perdona ¿Cómo que no es lo mismo? Si vais bestias iguales ¿Qué me estáis contando? Estamos vestidas de Nominatrix Ellos han puesto hasta el pelo igual A ver, tú estás Tú tienes la Tú te has sido por la mala vida Cuida lo que dices Cuida lo que dices Roberto, cuida lo que dices Tú te has sido por la mala vida Porque tienes media cara ¿Media cara qué? ¿Tatuada o qué te pasa a ti? Dios mío, Roberto Ves callando Fíjate bien Fíjate bien en mi cara No, 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 Jill Fíjate bien en la cara Es un tatuaje A ver, no sé si es un tatuaje o arrugas Hostia, es quemado ¿Te has quemado? Es que te has lucio Te has quemado Hostia, lo siento Lo siento ¿Cómo usted le van a poner arrugas Solo por la mitad de la cara, Roberto? Pues yo qué sé, coño Porque se echa crema Pantene En una media cara y la otra ¿No sabes? Pantene Es una quemadura O ni Bea No es ni tatuaje ni arrugas Tengo 29 años Hostia, pues lo siento mucho No pensé Ah, no, nada, está bien Yo luzco mis cicatrices con orgullo Sí, no, no, claro No te queda otra también te digo Te queda diferente, ¿sabes? Yo qué sé ¿Cómo te llamas? ¿Te conozco? ¿En serio? ¿En serio, Roberto? Qué broma Es broma Es broma Ya lo sé Ya sé que eres K Te hace falta que me digas Catherine Como el otro día Madre mía No, coño, no Pero si es que A ver, te conocí una vez Tampoco A ver Alexis Alexa 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 ya sabe Ya sabe que me equivoco de nombre Muchas veces Pero ha dicho que Que solo me ha conocido una vez Cuando ya era la segunda Mira, la única persona Que conozco al 100% Y que no me voy a equivocar Su nombre es Sara No sé ¿Perdón? Es Sara Sara, Alexis O sea, perdón, Alexa Mira, paso Que te den Ya está Que no, qué broma Joder Que te estoy vacilando Roberto Y tú, Gil Gil Tú eres Gil Gil Gil, Gil Eso, Gil Sí Como el español este El Jesús Gil No, no te jode ¿Esta quién es? ¿Desde cuándo Alexa Tiene una hermana gemela? Que no es Alexa ¿Quién es? Es decir Son Alexa Y Laila Mira, fíjate 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 No, pero se os diferencia Quítate las gafas Quítate las gafas ¿En serio no eres capaz De reconocerme, Roberto? A ti sí Pero a ella ¿Tú quién eres? Quítate las gafas Madre de Dios ¿Eres Lala? He escuchado que te ha dicho K Sí, me lo ha dicho Pero joder No sabía que eras Lala ¿Qué pasa Sara? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Tómate un ibuprofeno Un paracetamol O algo así No, me he tomado de todo Soy una pastillota ¿Una pastillera? ¿Eres una pastillera? Sí ¿Todo bien con Jason y eso? Pues no La verdad es que no Me he tenido una mini Yo no sé No sé Hoy estaba con Katsuo Y estaba ya trabajando Ha salido a trabajar La iba a recoger Para llevarla aquí con nosotros En plan rollo a todos Y latía un poco rara La verdad No sé ¿Por? Porque nunca os veo juntos Sí, no, no Sí estamos juntos Lo que pasa es que No, no, pues Pero sí estamos juntos Me conoció a Larry Y al parecer es el ex de Noah Sí ¿Y Noah? ¿Cuánto hace que no la ves? Hubo una semana o más Verdad, ¿no? Verdad, ¿verdad? ¿Y a Jack? Sí, lo mismo Tuve yo una conversación Hace unas semanas de Noah La dije de todo Le dije que había desaparecido Por completo de la faz de la Tierra Es casi verdad Yo creo que está en el viaje Con el Tito Y la tía empezó Pero es que Roberto No tienes ni puta idea de mi vida Joder Y yo en plan Bueno, no tengo ni puta idea Pero no soy la única persona Que dice que Estás perdida Y ahí estaba Y no haces mal su voz, ¿eh? Fuera de bromas O sea, el tono no Pero la forma de hablar, sí Claro Como un puto dibujo animado Es como habla ella siempre Es que joder, caracoles Como me gusta Jack Si tú ya no, Roberto Perdón, eso no tenía que haberlo dicho Eso suena súper tóxico, ¿eh? La verdad No, no, en verdad no Sin verdad no Si en verdad no soy tóxico Es que no sé Soy realista Tóxico de verdad Eso es un tóxico realista Claro No sé Pero me alegro de verte Yo últimamente estoy más a mi rollo Sí, ya te veo Estamos todos a nuestro rollo Bueno, voy a hablar con esta gente Porque no entiendo lo de Lo de Lala Vestiendo igual que la Que la Axia Uy, qué he dicho Alexa, Alexa Me estoy liando Me estoy liando Madre mía Me equivoco siempre De la... Sí, vamos para allá ¿Es a Lala o es la otra? Ella, L Alexa En realidad hay un truco fácil Mira, no tiene tutuajes Si no tiene tutuajes es Alexa Madre mía Es que no me sabe diferencia Hostia, así es Lala Pues no, macho No te diferencio ¿Qué quieres que te diga? Te miento Pues no Hola Hombre, pero bueno Vaya, por fin me reconoces, eh Como que por fin te reconozco No te había visto, coño Vaya, pues como que me has dicho Que no estaba aquí Estaba ahí justo delante de tus narices ¿En serio? Pues no te he visto, macho Sí Vámonos al hielo ¿Cómo estás? Me está llamando Domingo, sí Bien, ¿y tú? Pues muy bien, la verdad Aquí estamos Adiós Cuidaros Uy, les he echado sin querer, ¿no? No, que va Bueno, los he visto dos veces en mi vida Pero son muy bien Bueno, pues nada ¿Qué haces aquí? Pues nada Que me compro un coche Me compro, mira SBMV rojo, espectacular Maravilloso, maravitupendo M4 Y ya la ha roto el cristal Madre mía Qué desastre Fue ya, fue ya, fue ya, yo no fui Pero nada, da igual Voy a ver si viene Larry Y me lo pone a punto En plan Larry es un amigo mío Ah, ya lo he conocido antes ¿Ah, sí? Sí Habla así como muy ¿Qué pasa, Roberto? ¿Estás sociable? No me lo creo No te lo creas porque es mentira Oye ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, ¿por? No, por saber ¿Y tú? Sí, estoy bien A ver, yo de lo mío estoy Pues bueno, es un poco todo en stand-by Estoy esperando a noticias Yo desde luego ya De lo tuyo ¿Qué es lo tuyo? De, bueno, de lo mío De lo mío Hostia ¿Pero qué es lo tuyo? Pues de mis problemas De mis problemas De cosas, de mis problemas No pasa nada Tampoco quiero contarte Y lamentarte Y bueno, ya sabes Es que a veces Me da la sensación De que estás un poco perdido No, no ¿Por qué? No, sensaciones Simplemente A veces te veo Y digo Estaba un poquito perdido Pero si tú dices que no Pues a lo mejor Es sensación mía Sin más Supongo ¿Y tú qué tal el trabajito? Ahí en el... En el arcade Pues muy bien En el arcade Muy bien el trabajo, ¿no? Muy bien Sí, la verdad es que Me gusta mi trabajo Y está todo muy bien Sí, ¿verdad? Bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco Oye, ¿quién es tu jefa En el arcade? En el arcade, perdón Pues Jill Jill, ¿verdad? Vale Bueno, es la que me contrató a mí Exactamente No sé si hay alguien Por encima de ella Yo seré encargada Sí, ya, bueno ¿Y cuál es tu trabajo allí En tu cometido? ¿Mi trabajo? Sí, tu trabajo allí Pues organizar a los trabajadores Los pedidos Todo eso Ah, vale, vale, vale Ok ¿Y quién más trabaja allí En el arcade? Pero ¿y por qué preguntas tanto? Si ya lo sabes, ¿no? No, no lo sé La verdad Sé que trabaja Alexa Sí Trabajas tú Trabaja... Hombre, ¿qué pasa Jill? Pues trabaja también Camila He escuchado arcade y digo Sí, que me estaba preguntando Que quién trabaja en el arcade Claro, que quién trabaja ¿Te interesa mucho en el arcade? ¿Qué pasa? ¿Quieres trabajar? ¿Quieres trabajar aquí? Bueno, pues necesito trabajo, eh Tampoco... ¿Ah, sí? Sí ¿O trabajarías con la niña? ¿Qué niña contigo? Con Sara ¿Quién va a ser? Ah, con Sara Coño, yo que sé que Sara es la niña Joder, yo que sé Coño, Sara para mí no es la niña Sara es Sara La chica La chica roja Amiga Hermana Oye, pues Podríamos contratarlo, eh Depende Lo hago ¿El qué? ¿El sueldo? ¿Solo te importa el dinero? Eh... No sé, yo es que te he visto muy interesado Preguntando mucho A ver, piénsalo, Jill Con este coche que se acaba de comprar Cada rueda que rompa Pues le puede costar un ojo de la cara Así que tiene que tener un buen sueldo, ¿sabes? Sí, sí Y mejorarlo Y mejorar el coche también, eh Claro Pero vamos, que... ¿Cuándo habéis abierto el arcade? ¿Lo verasteis el viernes? ¿Hubo una fiesta o algo así? ¿O cómo? Sí ¿Hubo fiestas? No hubo de vendetta Se petó Bueno, un poco Voy a generar Sí, pero yo no quiero ser camarero Estaría interesante O sea, a ver, camarero, en plan A ver, el tío que está en la barra Y me venga un tío y me diga Pues paso de eso, ¿sabes? Pero yo puedo hacer otro tipo de labor, seguro ¿Qué puedes hacer? ¿Qué ofreces? Otro tipo de labor ¿Qué servicios ofreces? ¿Tienes algún tipo de conocimiento técnico de recreativas? Eh, sí Sé jugar a videojuegos También se me da bien el cantar Cantar ¿Puedes cantar ahora? No, ahora no Porque me da vergüenza Pero ahora no Bueno, pues ya tenemos una prueba Podría ser Podría ser segurata A ver, Jill, 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 Jill Pues entonces tienes que hablar con Needles, jefe de seguridad Podría ser segurata O sea, me veis con cara duro Me puedo dejar la barbaridad Pero puedes hablar con Needles, jefe de seguridad ¿Cómo que no? Le voy a hacer una prueba ¿Qué pasa, tío? Quiero entrar al arcade Date la puta media vuelta Que te tengo que cachear ahora mismo Pero vamos a ver Como digas que no llamo a la puta policía A ver, yo creo que se me da tan bien Que no entraría nadie, ¿eh? También te digo Pues es que me vas a espantar a los clientes Oye, Needles Te vas a descojonar de lo que te voy a decir Soy el Puertas Eh, examíname Examíname un poco a Roberto Para asegurar a del arcade Que está bien, coño A mí se me da bien Estoy riendo completamente ¿De qué coño te ríes? ¿De qué coño te ríes? Dile a Needles Que le den por el puto culo Que se está riendo A Needles hablará contigo Para ponerte alguna prueba Como seguridad ¿Eso te ha dicho? Voy a llamarle yo ahora Dile que me llame No, te llama él Pero que me llame hoy Para tener una cita mañana Te llamará cuando él vea Para tener una cita Cuando él vea Pues nada, eso Eh... Que me voy Muy bien Pues nada, muy bien Así que quiere trabajar Efectivamente Quiero que... Bueno, me dice que van a hacer una prueba Puedo ser un buen segurata yo creo, ¿eh? Soy un tío bastante duro Y serio en todo Entonces Si estás aquí Me cago en mi puta madre Sí Primera clase del segurata ¿El qué? Tiene que ser consciente De toda la gente que hay a su alrededor Pues sí, sí Me da cuenta Me da cuenta de que estabas aquí Pero no me da cuenta tampoco O sea, sé la gente que hay alrededor Pero no te he visto La clave de la seguridad Ajá Esto ya se lo habrá dicho la gente Pero la clave de... En nuestro mundo Tanto... Dentro de un pinche bar Como en lo que nos hemos dedicado Usted y yo, ¿ok? Lo importante no es tener buena puntería Lo importante no es Pegar los mejores plomazos Lo importante es tener los ojos bien abiertos Y darse cuenta de todo lo que hay en su entorno Para arreglar los problemas Antes de tener que llegar al plomazo Ese tipo de detalles Es lo que en esta vida Le van a dar una ventaja Que no tienen los demás Pues... Yo creo que estoy capacitado para ello Eso lo veremos Entonces... ¿Qué día le viene bien? Ok Pues nada, el miércoles entonces, ¿no? A las 11 Perfecto Voy para allá Venga, turcas Adiós Oye, Lala Lala ¿De verdad? Lala ¿Qué te den por culo de verdad, Roberto? ¡Hostia! No me hables más No me hables, no me hables Me cago en mi puta madre Sí, por eso acabo de decir yo Que me he firmado cuatro porros Joder Oye, Lala Dime el nombre de Larry, porfa Que tengo que llamarle Larry Sí, dime Sí, Roberto Sí, dime Escucha, ¿me vas a hacer lo del coche o no? Sí, venga Pues venga, es que te estoy esperando Llevo aquí media hora esperándote Ah, pues voy, voy Venga, venga Vale, perfecto ¿Qué pasa, Alexa? Que te estaba vacilando todo el rato, joder Vas a dejar de irte de mí ya Que no, mira Si te hago reír, ¿me perdonas? Me lo pienso Mira ¿Quién soy? Hola, soy Lala Hola Vamos a ver si podemos hacer algo con el taller y el luna Trabajo en el luna y soy la jefa de todo Vamos a ver Te pego como yo Soy igual Claro, porque ella va como yo y luego tú vas como ella Claro No voy a hablar contigo, que vas a salir escaldado Que tienes que hablar conmigo Sí, vas a salir, vamos A ver, punto del día número uno ¿Qué pasa? Que he escuchado por ahí que quieres ser seguridad del arcade Sí, joder, ya has escuchado, macho Madre mía, pero eso sí hace un minuto Que soy la encargada, que me entero de todo No, ya veo, ya veo, macho ¿Quieres que sea tu jefa? Oye, ¿qué tal? ¿Te distece también los ordenadores? No, por No, no, por nada, por nada, por nada No sé Uf Nos vamos al yellow Eh... Sí Vamos a ir para el yellow Muy bien Eh... A ver Chao, Roberto Chao, Sara Aquí viene esa pregunta Aquí viene la pregunta de qué? Ah, lo de los ordenadores No, no viene por nada Sino por simple curiosidad En plan, yo por así Es un arcade, ¿sabes? Entonces un arcade Pues tienes que saber un poco de juegos Y de ordenadores y de tal, ¿sabes? Bueno, es lo mismo Sabes jugar que sabes de ordenadores Yo puedo jugar al valor Pero no tengo ni puta idea de, no sé Hackear un algo Eh... Bueno Pero yo no te lo de hack tampoco, ¿eh? Ya, pero es que me ha venido mi hermana A decirme que le estabas preguntando cosas raras ¿Pero de hackers? ¿Cómo? Sí Que si sabías de informática Que si sabía no sé qué A ver, que te digo hacker Como persona que puede saber Chao, pero los informáticos saben hackear Bueno, no No sé No, que no A ver, yo no soy... Me cambio y lo hacemos Me cago en mi puta madre ¿Y ese outfit? Pues eso, vamos para el hielo Voy a repostar Y ahora voy para allá Estaba de pesca ¿Quieres ser capitán pesca nova blue? Sí Porque voy a pescar con mentalidad de tiburón Ah... Pues venga, cámbiate, venga Sí, voy, voy Pues nada, otra vez la conversación a medias No hay forma, ¿eh? ¿Pero a medias de qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que tengo que decirte muchas cosas, coño No te enteras, ¿o qué? Pues venga, coño Dímelas, joder No, no Vete y luego hablamos Luego hablamos, no Ahora, hablamos ahora Mientras me lo hace ¿Qué, Larry? A ver Pues venga, a tope ¿Pero qué coche es? ¿El rojo? ¿El rojo? ¿Cuánto dinero vale esto? Eh... No sé Porque yo no tengo mucho dinero, ¿eh? También te digo Bueno, es gratis, ¿no, Lala? Estas tus que habiéndome dicho Que tengo una voz de culo Escúchala, Lala No, no, no Córale el doble, ¿vale, Larry? Listo, listo Listo Larry, como tú veas Ya sabes mi... Rojo, ¿eh? Y guapo, que esté guapo Y a tope full Full de mango, ¿eh? Full de todo Escúchame, escúchame Mira, mira al móvil Tonto, mira al móvil Ah, vale Vale, vale, perfecto Perdón, ya estoy Vale, vale Bueno, vamos a hablar, venga A ver, venga No, no te entiendo ¿Cómo que...? ¿Pero por qué me hablas así? Ay, joder, perdón, perdón A ver, no te he hablado mal tampoco Te he hablado normal ¿Qué coño quieres decirme? Venga, aquí tengo prisa No, no ¿Has sueno así? Sí Ya, la verdad es que sueno borde Pero en verdad no soy borde Lo siento Vas a buscar trabajo allí, ¿no? A ver, estoy buscando trabajo en general Y entonces no me parece mala idea En plan rollo Necesito trabajo Necesito dinero Porque tengo 16.000 Y lo que me voy a gastar ahora en el coche Pues... Estoy un poco canino ¿Para qué negarte? ¿Y lo otro? ¿Qué otro? ¿Lo otro? Lo de lo que le has preguntado a mi hermana ¿El que le he preguntado? Ah, lo de los suministros ¿Cómo que a mí? Pero que es casi un comentario, coño Tampoco ha sido para tanto esto No sé Es que no entiendo Pero se lo estás preguntando ¿A toda la gente que trabaja ahí o...? No Se lo he preguntado a ti Y a ella Porque sé que os gustan Los videojuegos Los jueguitos Sí Y ver documentales A ver, es que yo realmente pensaba Que como estabas tan canino Nos querías enchufar Pues el arreglarte algo, ¿sabes? ¿Arreglarme algo de qué? No sé Pensaba que tenías un ordenador roto Y ibas preguntando por ahí A ver quién te lo podía sacar a gratis Pues no No tengo ningún ordenador roto A mí también se me da miedo Los ordenadores, ¿sabes? Vale, vale Pues no sé A ver ¿Me puedes explicar Lo de Yaiza? ¿Qué pasa con Yaiza ahora? Pues que Yaiza Pues los comentarios que suelta A mí me sientan mal Porque Yaiza es mi amiga Y desde que pasó eso No me habla Pues habla con ella, no sé Yo no sé qué le ha pasado La verdad Hoy me he enfado más con ella todavía Porque no le ha dicho Que me había comprado un coche Y tal Pues sí que se lo había dicho La verdad es que no entiendo No entiendo de qué va Yaiza últimamente Y le ha dicho que qué le ha pasado Y me ha dicho Nada Que qué te pasa Yaiza Que nada Y yo vale por nada Y se ha pirado Y se ha pirado literalmente Así Y yo pues me cago en tu puta madre Porque si no me dices lo que te pase Y me dices que nada O sea yo qué sé Pues si me dices que nada Es que no le ha pasado nada Pues ya está Alexa no le ha pasado nada No le ha pasado algo Sí No le ha pasado nada Me ha dicho que nada Ya pero eso nunca es lo mismo Que se dice Ya es lo típico que se dice Pero si dice ¿Qué hago? ¿A quién creo? No sé Pero espérate que se le pase Y encima me dijo Que tenía déficit mental O sea Ah que tú Eras retrasado Sí La verdad es que no lo entiendo No sé Hoy Yaiza estaba rara hoy No sé Mañana hablaré con ella Y me dirá Pero vamos no entiendo Pero a ver Una cosa está clarísima Es que Yaiza sigue pillada por ti Sí Puede ser Claro Pues de ahí que se ponga celosa Y que te suelte comentarios de mierda ¿De qué? ¿De quién? De mí De mí De que vayamos conjuntados Roberto Que no es tonta Que se dio cuenta De que íbamos conjuntados Porque era obvio Y te intenté salvar el culo Diciendo que no Ya pero eso Pero eso es una tontería Coño Somos amigos Ya pero si Ya pero si Estás ahí con tus parejas Riff y Rafe Y viene otra Y se viste en conjuntados Y que si vamos a jugar el tenis juntos Por pareja no sé qué Pues obviamente se va a poner celosa Y se va a enfadar conmigo ¿Tú crees? Madre mía Roberto De verdad ¿Pero qué vives? En el paleolítico A ver no vivo en el paleolítico tampoco Pero no sé En una cueva En una burbuja Claro Pues claro que es así ¿Por qué te crees que si no Te sueltas los comentarios de No vete a dormir con Alexa O no sé qué Alexa O bueno Que yo me enteré Cuando estaba tirada en el suelo Te dijo No no ya la ayudo yo No te preocupes Es que tú te crees que yo soy tonta Pero yo me entero de todo Pues no sé Yo creo que se la pasará en un par de días No te preocupes O si quieres hablar con ella Habla con ella De hecho Si hablas con ella mejor Habla con ella Y explícale Explícale cómo fue en verdad Y ya está ¿Quieres que le diga que de verdad Íbamos conjuntados? Dile que íbamos conjuntados Porque yo te lo pedí Pero que No sé qué Que no pasa nada No te preocupes Coño Háblale en plan No sé Sé honesta Sé sincera con ella Yo creo que puede ser una conversación bonita Y en plan Madura Ella es una persona muy madura Claro Si yo lo quiero hacer Pero primero quería preguntártelo a ti Pues que ¿Me quieres pedir permiso? Hombre Pues igual no te hace mucha gracia Que le diga que sí Que íbamos conjuntados Cuando delante de ella dijimos Que no nos hicimos A ver Podemos decir que no íbamos conjuntados En plan una mentirijilla Dile Dile a ver Ya dice de verdad Que no íbamos conjuntados Que no tiene nada que ver una cosa con la otra De verdad no sé qué Y luego ya le dice Si tienes algún problema conmigo Me lo dices Y si te dice que no Pues tú dices Pues vale Es que me caen muy bien Y si te dice que sí Pues le dices Pues vale Pero que tú me caes muy bien O sea no sé Es que si dices que sí ¿Qué ibas a decirla? No lo sé No lo sé Si quieres la llamo Y le digo que quieres hablar tú con ella Estoy contigo Y quiero hablar con ella Yo creo que es mejor que se lo diga yo Porque si todavía le dices Que estás conmigo Ya es verdad Ahí te doy la razón ¿Yaisa? Hostia Hola Que nada Que quería preguntarte Donde estabas Que quiero hablar contigo Una cosilla Hostia Que está de pesca Con sus amigos Que no puede Que está de pesca Con sus amigos Vale Si estaba riendo a saco Si Si estaba riendo a saco Ah vale Pues estaba feliz ¿no? Si Vale muy bien ¿Qué pasa? Oye ¿Qué pasa? Escúchame Que están aquí diciendo cosas Que no saben si ponerle uno a tu coche Ven y solucionadlo por favor Ok voy para allá Voy para allá Venga Venga Voy para allá Que está lo de mi coche Vale Venga What a coche eh ¿Cómo? O sea que el coche le mola Lo meto a sacar Venga No se puede hablar dentro del coche Ven que te tengo que decir una cosa Ven A ver que ¿Cuánto te ha costado el coche? Creo Mira Esos son como 17.000 Que te tengo que cobrar Que lo hacemos una cosa Hacemos una cosa Si me das 5.000 a mí 6.000 Estamos en paz Eh Es que si no ya hizo me mata Es que yo le he dicho Porque me han dicho No vayas que tenemos que pescar Y le han dicho Roberto me va a dar propina Escúchame Tengo 16.000 Como hay algún problema con Lala De que me obliga a pagarlo Que no Que ya está Tú le dices que ya te he cobrado yo Y ya está Pero no le puedes decir que te he cobrado menos Como la puta Pero si te estás ahorrando dinero He escuchado 4.000 Ni pa' ti ni pa' ti 5.000 4.000 Venga vale Venga Ahora voy Ahora cuando llegues allí Vale Yo te voy a poner un código QR y eso Para cobrarte Pero va a ser un dólar solo Vale Vale genial Vente Vente Venga vamos Ahí Escanéalo ahí Roberto Tú escanealo por si acaso Vale vale Que si no se le cae el pelo aquí al colega Ahí está Me voy a pescar Nos vemos Te lo explico rápido Venga Pues muy bien tío Oye muchas gracias por esto La verdad es la hostia Bueno chicos Pues nada Que vaya bien a todos Vale Venga Roberto Adiós un abrazo Adiós Chao 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 Uy Roberto Eh Yaisa Ajá Eh me voy a ir a dormir ya Vale Eh que que has hecho Que estás haciendo Estoy pescando con Con mis amigos Y vamos a ir ahora a vender las cosas Ah vale Ok todo bien no Si claro todo bien Vale ¿Quieres que te deje un colacabacho o algo? No no te preocupes A lo mejor no voy a casa Ah no como que no ¿Por qué? Porque a lo mejor duermo fuera Como que duerme fuera Si porque Pues estoy con los vecinos Estoy con el viejo Estoy con gente Y a lo mejor hacemos algo Estamos aquí en la playa Tenemos una hoguera hecha A lo mejor dormimos en la playa Ah vale pues Todo bien tú también Me has dicho Larry Que te ha tuneado el coche Si me ha tuneado el coche Si cuando quieras lo ves Supongo que ya me lo enseñarás Ya te lo enseñaré Si Nada pásalo bien Yaisa Venga vale Adiós Venga Adiós Adiós Dime Escucha No soy Roberto ¿Vale? Claro que no Claro que no Escucha Dime Javi Dime Te digo ¿Está con un tío? ¿Ya hizo? ¿O no? Sí claro Sí Ahora vamos a ir Sí Sí ¿Verdad? Vale Es que hoy no va a dormir en mi casa ¿Sabes lo que te voy a decir? Bueno en su casa A lo mejor duerme en casa de otro ¿O no? ¿Cómo no? No dice que no Que yo sepa que sí Vale pues tú Escúchame ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora ya, Yaisa? Pero tú eres gilipollas Me cago en Dios Vale escucha Luego te tengo que presentar a un amigo Pero ahora vamos a vender eso ¿Y luego dónde vamos? A dormir Ah bueno vale Vale pues acampada en la playa Con todo el mundo De puta madre Con todo el mundo Con todo el mundo Y tú al lado eh Claro claro Pues a tope A tope Con todo Claro que sí Vale genial Javi que no creo que pueda quedar contigo Ah vale Si mañana estás yo te llamo Vale vale perfecto Me envía un mensaje moñitos Te dejo Javi Venga adiós